¿Qué pasa? ¿Qué marcha? ¿Me llevas? Pues aquí estoy otra vez en otro vídeo en el que este pues no va a ser ni unboxing ni review Ya vamos a cambiar un poquito de tercio, ¿no? Que esto ya va cansando Y este vídeo pues lo quería haber sacado hace por lo menos unos días, una semana Casi recién llegado de Múnich porque estuve en el evento de presentación de Huawei Me invitaron, me llevaron por allí, en el avión Estuvimos comiendo, cenando, que si la cervecica, lo típico, jiji, jaja El viaje a mí me ha encantado, ¿cómo no me va a encantar? A mí Bermundo me encanta Pues eso, lo quería haber sacado antes pero que me acatarré, me refrié en el vuelo de vuelta Yo en el aire acondicionado puesto y yo no sé de qué manera me refrié Total, todavía estoy un poquito acatarrado Bueno pues eso, estuvimos por allí por Múnich, el viaje fue estresante Para la gente que no sepa cómo son este tipo de viajes Tipo para cubrir un evento en plan periodista, es un viaje súper estresante Quieras o no, vas siempre con el tiempo pegado al culo Siempre dependiendo de que se te va el autobús Dependiendo del tema de los vuelos, para aquí, para allá Dependiendo de aquel, dependiendo de allá Vas siempre muy apretado y encima tienes que estar pendiente de todo Es un país que no conoces, otra lengua, yo por lo menos el alemán no lo entiendo Y el inglés, ahí, ahí, me tendría que poner ya, bueno me tendría que haber puesto hace ya muchos años Nos llevaron allí, pasamos una noche la verdad que bastante buena Porque tuvimos un guía de aquí, encima de mi tierra, de la mancha Que nos estuvo contando un poquito lo que viene siendo la historia, la tradición de Múnich en el pasado Y de la cerveza Tuvimos una cata de cerveza de la Paulaner Y la Augustiner, que es de las cervezas tradicionales de allí Riquísima Pero lo importante no es eso, no, son las chispas Las chispas, no Lo importante fue el día del evento El día de presentación de Huawei Mate 30 Series En el cual, pues tuvimos suerte porque nos sentamos casi alante del todo Y encima por donde se pasaba la zona demo Tener en cuenta que en esta ocasión Huawei pues no nos ha podido proporcionar los terminales allí en el propio evento Por tanto no voy a poder hacer la review de momento Y entonces tuvimos que correr mucho Tener en cuenta que tuvimos un lapso real de media hora Para ir a la zona demo Sacar todos los planos que pudimos y más Coger el autobús y directos al avión para volvernos a Madrid Como me encantan las anécdotas, por favor Bueno pues eso, terminó el evento Y nosotros salimos por patas corriendo Es la primera vez que el grupo de España llega a los primeros a la zona demo Y se engancha a todos los terminales que encontró Eso era la carrera del destino No he corrido más en mi vida Llegué y enganché el Huawei Mate 30 Pro En mis manos En el color morado Como me gusta a mí Y bueno, ya que me pongo con todas estas cosas Y aquí ya vais a ir viendo planos y todas esas cositas Pues eso, presentaron el Huawei Mate 30 A un precio de 799€ Un precio que yo no me lo esperaba O sea, es un precio que es competitivo dentro del mercado que hay Es un terminal el cual no tiene curvatura en el lado Si tiene el 2.5D pero no tiene esa curvatura que le ha metido al Pro Hay gente que es de ese nicho y me alegro por ello Porque ha sacado un terminal igual de potente Pero con otras características físicas Le han puesto un notch súper pequeñito Con varios sensores Y una potente cámara en el selfie El apartado trasero es idéntico que el Mate 30 Pro Ese módulo redondo enorme en el que ha metido 4 cámaras El flashba independiente Es distinto Es distinto O sea, a mí me gustó Yo creo que incluso más que el Pro No sé por qué Pero ese tipo de modelos me gustan mucho más Entonces, bueno, pues eso También presentaron el Mate 30 Pro Que ya lo habéis visto en todos sitios Todo lo que tiene Y prácticamente todo lo que hace Cosas que os puedo destacar del Mate 30 Pro Y que me encantaron La super cámara lenta Superando los 7.000 fotogramas por segundo Estuvimos haciéndolo unas pruebas En el aeropuerto Mientras esperábamos que llegara el avión Y la hora de embarque Y... Joder, eh Que sí que no saca el vídeo a tope de calidad En cuestión de resolución Pero es que no pierde tampoco calidad O sea, joder Es que se para el tiempo, tío O sea, se para el tiempo A más de 7.000 fotogramas por segundo No sé cómo lo darán Y luego está pues También la de 960 fotogramas por segundo Esa sí es en 1080 Y bueno ¿Qué más cosas tiene por ahí? Es que nos dieron a entender Como que el Mate 30 Pro Es un teléfono enfocado para Videografía Así quisieron vendérnoslo Videografía Sacaron dos versiones Una con el Kirin 990 El 30 normal también lo tiene Y luego la del Kirin 990 5G Este ya se subía bastante de precio El primero costaba 1.100 euros Y el otro 1.200 euros Y luego la Porsche Design Por encima de los 2.000 euros Que eso no se lo compra Aparte a mí ese diseño no me mola nada Bueno pues eso También estuvieron tirando pues eso Del tema de la pantalla Tan grande El selfie potente Mucho rollo de modo nocturno Que no tiene botones físicos Para el volumen Y tienes que darle un doble toque En el lateral También puedes utilizar Esa pantalla Edge Para la fotografía selfie Bueno cositas Y también le tiraron mucho El tema de la supercarga rápida En plan ya sea por cable Inalámbrica Y la reversible Para poder cargar otros dispositivos Y os digo Esto es Fue todo muy rápido Y me voy acordando De lo que me voy acordando Entonces no os preocupéis Que en cuanto tenga el terminal Ya disponible Voy a intentar haceros La review Lo mejor que pueda Presentaron más productos Como os he dicho Al principio del vídeo Presentaron Los AirBuds Creo que son La segunda versión A ver si no me equivoco Que los tengo por aquí Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Nueva versión, sonido mejorado, diseño mejorado, yo prefiero este más que el del tapón de goma, prefiero este diseño Voy a intentar probarlos también porque me mola un montón, la caja en plan concha, fetén Presentaron el Huawei Watch GT2, el cual aquí en el canal hay otro vídeo o va a haber otro vídeo con el unboxing Y vais a tener la review porque tengo aquí al pequeñín, con eso no os preocupéis que Huawei me lo ha cedido Presentaron también la televisión, algo que no se había visto sin una pequeña filtración Pues sacaron una tele 4K en diferentes tamaños, 65 creo, 70-75 pulgadas, aquí me estoy equivocando lo que os puedo decir Una tele con una cámara pop-up, señoras y señores, un sonido envolvente, pues como nos dijeron que iba a ser la leche, habría que probarlo Y el precio pues no era muy elevado para las características que tenía También presentaron gadgets diversos como una powerbank, creo que era con carga inalámbrica Presentaron un cargador de coche para poner el smartphone con carga inalámbrica Y encima se cierra automáticamente cuando detecta el teléfono para agarrarlo y que no se caiga el teléfono Otro cargador de mechero con carga inalámbrica, o sea, perdón, con carga súper rápida Para los Huawei Mate 20, P30 y Mate 30, o sea, que telita los bichetes que prepararon Y pues nada, luego estuvieron hablando un poquito de compatibilidad entre los portátiles de Huawei y los smartphones, etc. Y se dejaron para el final el tema del sistema operativo Que va a incluir Android 10 de código abierto, bajo Emotion UI 10 Pero no va a incluir lo que mucha gente ya no esperaba y no quería esperarlo Los servicios de Google Pero sí te los vas a poder instalar Es más, ya hay un huevo de tutoriales y de manuales y de cosas y de aplicaciones Para tú poder instalarte los servicios de Google fácilmente en los Huawei Mate 30 y 30 Pro Aún así, Huawei nos remarcó de que cuando el dispositivo ya esté disponible a la venta Como que va a enseñar al usuario a poder instalarse fácilmente aplicaciones que sí son compatibles Que no lleva el teléfono Ya sea WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Google, la Play Store, entre otras Es decir, que te va a enseñar cómo rescatar de Internet ciertas cosas para que tú las puedas tener en tu smartphone Es decir, que por todo el tema este de Trump El teléfono viene sin esas cosas pero no está capado Y mucha gente también puede agradecer que venga con un poco de código abierto Pues para que se puedan hacer más virguerías Pero ojo que ya se ha remarcado que el bootloader no va a venir desbloqueado Es una pena porque mucha gente lo esperaba para toquetear Pero a lo mejor, Huawei no quiere que toqueteéis ¡Ay, señor! ¿Cómo están todos estos temas? Yo ni me meto, ni pincho, ni corto Habrá que ver de aquí a Navidad cómo está ese sistema para que podamos instalar todas esas cosillas Y nada, esto era básicamente hablar un poquito de lo que se presentó, de lo que vi en Múnich No quería hacer un vlog, no quería hacer primeras impresiones en plan chapucero del Mate 30 Pro Y mira que lo tuve en las manos, lo estuve toqueteando, lo estuve probando, etc. Pero es que ya te digo, media hora en la zona demo y una hora en el aeropuerto Poco te va a dar el asunto para hacerlo medianamente bien Así que me voy a esperar a poder tener el terminal en las manos Espero que no se demore mucho Y ya pues os contaré cómo es tan bueno en fotografía, vídeo, baterías, pantalla y todo lo que incluye el Mate 30 Pro Mientras, pues tenemos el Huawei Watch GT2 para poder probar y hacerte lo que queráis Preguntas que queráis acerca del reloj abajo en los comentarios Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, pues déjale un like, que no te ha molado, pues un de un like Y si quieres seguir viendo más vídeos como este, pues suscríbete ¿Qué te voy a decir? Que nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye Dale un like y comparte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!